Capítulo 17, viernes 14 de octubre de 2022. Esto es Español Castellano y mi nombre es Bruno Tomasi. En este espacio aprenderemos acerca de la cultura y repasaremos la actualidad de los países hispanohablantes directamente en su idioma. Hoy vamos a tratar sobre la naturaleza y la adopción de las criptomonedas a lo largo del territorio latinoamericano, desde México hasta Argentina, con casos especiales como El Salvador. Seguramente desde hace unos años hasta esta parte has escuchado hablar sobre criptomonedas. Bitcoin, Ethereum, Cardano, monedas estables, etc. Y dependiendo de qué parte del mundo seas, será qué tan involucrado están estas nuevas tecnologías presentes en tu día a día. En Latinoamérica, en algunos países más que en otros, por supuesto, existe una gran penetración de las mismas y es por eso que hoy te lo tratamos en el podcast. Desde ya, como una correcta práctica periodística, me gustaría aclarar desde dónde hablo y cuál es mi intencionalidad en el tema. Creo, por ser un entusiasta consumidor de educación e información a la temática, que estamos ante un cambio de escenario mundial. Un hecho histórico que está aconteciendo frente a nuestros ojos, y como suele suceder, no es tan evidente para la generación que lo vive. Dicho de otra manera, ¿supo la generación de mis padres la fuerza que tendría el internet cuando apareció allá por los 90? ¿Alguien puede negar hoy en día que tuvo una fuerza transformadora y brindó las herramientas para que el mundo hoy sea lo que es? ¿Se habrá dado cuenta, por ejemplo, incluso años antes, que el paso de lo analógico a lo digital implicaba un salto para la humanidad que tendría implicancias en todos los aspectos de la vida? Obviamente, todos estos cambios son difíciles de percibir cuando están sucediendo y es más fácil evaluarlos con el diario del lunes, entre comillas, como se suele decir por estas tierras. Con las criptomonedas está ocurriendo un cambio sustancial de esa magnitud. ¿Y cuál es el aporte real que ellas están trayendo a la humanidad? Uno de vital importancia a mi consideración, que es la primera vez en la historia del hombre, la primera vez en la historia del hombre, que surge un medio de pago entre personas que tiene la característica de no ser permisionado, que es no censurable, no es centralizado y no tiene un testigo que funcione de seguro para esa transacción. Para que no sea tan complicado, lo voy a decir en palabras más fáciles. Bitcoin, que es la primera y la más comprobada de estas criptomonedas, tiene la capacidad de enviar valor de una persona a otra, de forma segura y transparente, y no necesita que nadie haga de tercero testigo para que dicha transacción sea exitosa. Es decir, vamos a aclararlo un poquito más, no hay un banco central, no existe una empresa como Visa o Mastercard, o no hay un dueño. Es la misma tecnología la que se asegura que esto sea posible. Es decir, es una moneda sin dueño, que no se puede censurar, y es universal. Como este es un programa de enseñanza de cultura e idiomas, no voy a entrar más en detalles. Si te interesa el asunto, existen miles y millones de páginas, canales de YouTube, instituciones que están enseñando sobre esto en este momento. También, ojo, existen muchas personas tratando de aprovechar tu inocencia para quitarte plata. Si querés una recomendación de mi parte, podés buscar tutoriales del gran maestro Andreas M. Antonopoulos, cuyos links te dejo en la descripción del programa. Te preguntarás entonces, ¿por qué estamos hablando de esto hoy acá? Y la razón es que existiendo muchísimas monedas fiat, una aclaración acá, el dólar, el euro, la libra, son monedas fiat. Es así como suelen llamarse a las que están emitidas por un banco central de un país y que comúnmente se usan para el día a día, digamos. El efectivo, por ejemplo, es el fiat. Como decía, existen en Latinoamérica muchas monedas fiat que son muy débiles frente a otras. Siempre una moneda es débil comparándola con otra, ¿no? Y suelen estar sometidas a altos índices de inflación. Ese es el caso, por ejemplo, entre otros, de Venezuela y Argentina donde la inflación tiene un promedio anual muchísimo más alto que el resto de los países. Es por esta razón que en países donde la inflación es un problema grave es normal que sus ciudadanos busquen refugio en otra divisa. Históricamente, por ejemplo en Argentina, ha sido el dólar americano. Pero últimamente las regulaciones de muchos países también ponen traba al acceso de los mismos. Por lo que las criptomonedas aparecen en el horizonte como una de las posibles soluciones a este problema. Si a eso le sumamos que los precios de las mismas hoy en día presentan una gran volatilidad y con esto me refiero a la suba y a la baja constante de su precio constituyen también una oportunidad de generar ganancias con la especulación. Es decir, compro cuando están baratas y vendo cuando están caras. Y al revés. En definitiva, y para ir cerrando esta introducción al tema Latinoamérica presenta un caso de uso real para las criptomonedas y las pone a prueba en el día a día. Por supuesto que hay gente que toma ventaja gobiernos que intentan regularlas y prohibirlas malas inversiones y un sinfín de otras cosas. También existen del otro lado casos de un uso regulado como en El Salvador donde se adoptó la moneda como uso legal en el país gente que vive su desarrollo otros que han hecho fortuna especulando con el precio y personas más adentradas en su uso que la utilizan en el día a día ya sea como una reserva de valor o como un medio efectivo de transferencia de recursos que es en definitiva para las que fueron creadas. Después de todo, sigue siendo una tecnología una herramienta y su futuro puede ser tan brillante u oscuro dependiendo de lo que hagamos con ella como toda herramienta. Como no podía ser de otra manera en este podcast aceptamos tanto monedas fiat es decir, la moneda de tu país que podés utilizar una tarjeta de débito o de crédito como criptomonedas como parte de pago a los paquetes de membresía que podés encontrar en www.españolcastellano.com en la página web subo estos mismos capítulos en su versión escrita para que puedas leer mientras escuchás y también una serie de audiolibros adaptados al español con acento argentino narrados por mí con la misma dinámica podés escuchar y leer al mismo tiempo para que hagas tus estudios o perfecciones tus castellanos estos libros también están divididos por niveles dependiendo si necesitas algo más básico como cuentos infantiles o novelas un poquito más extensas que puede ser a un nivel intermedio o avanzado no te olvides de dejarme un me gusta un corazón, un fueguito dependiendo la plataforma en la que estés en los links del programa también vas a encontrar la invitación para sumarte a nuestro canal de Discord y poder interactuar conmigo y la comunidad hasta la próxima